¡Aleluya! Se llevó a cabo la final de Talentos Infantiles, la crónica 2011, en un teatro de la Universidad Autónoma de Baja California, repleto de familiares y amigos de los pequeños concursantes. El nervio fue vencido por los 15 participantes que cantaron como todos unos profesionales. El primer lugar del concurso fue para Juan Manuel Torres Leal, quien además ganó como mejor porra. El segundo lugar fue para la niña María Isabel Velasco Guerrero. Además hubo dos terceros lugares, Carla Araceli Serna Ríos y Bayuma Arras. ¡Aleluya! ¡Vamos allá! ¡Gracias por ver!